...y hacer cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional, desempeñando el cargo para que han sido electos con patrón tipo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia, eficiencia y un gran sentimiento optimista, apegado a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Sí, señor presidente! Gracias, compañeros. Los que estén en contra... Debo votar, secretaria, no se puede votar. Ellos son por prelación. Y tienen hasta 60 días para convocar al Consejo Político para que elijan a una nueva secretaria y a un nuevo presidente. Por eso protesto. Si me permiten hacer uso de la palabra, no se ha lanzado la convocatoria. Apenas se está tomando la protesta al Consejo. Y mala vida, porque no ha sido el Consejo. Apenas se ha lanzado la convocatoria. Y debo votar, porque no ha sido el Consejo. Apenas se ha lanzado la convocatoria. Para poder ser consejero, necesitaban tener hasta tres años de militancia partidista. Es un abuso. Estamos disordiando la dignidad del partido y de los priistas. Que quede claro eso. Gracias. 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 Gracias.